La heredera al trono español y su hermana han mostrado sus distintas personalidades, a través de los looks con los que llegaron al Teatro Campoamor. Por fin la actividad regresa poco a poco a todos los confines del mundo. En España se llevó a cabo la tradicional entrega de los premios Princesa de Asturias. Las protagonistas del evento, desde ayer en el concierto previo, fueron la heredera al trono Leonor y su hermana Sofía, por los statements en sus looks. Si durante el concierto las hermanas lucieron el peinado de moda, rondas, se preocuparon porque se mantuviera en cada una un estilo que las diferenciara, Leonor apostó por unas más sueltas y Sofía unas muy amarcadas. Hoy, durante la entrega, quisieron poner de manifiesto las claras diferencias en sus personalidades a través de su ropa. La infanta Sofía ha robado protagonismo al seguir la más pura tradición de Kate Middleton de reciclar outfits, además de hacer un guiño directo a su mamá, al usar un top negro, con pedrería en el cuello. Firmado por Felipe Varela que la reina Leticia mostró hace diez años, aún como princesa, en una cena de estado en honor al presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su esposa. En el evento, celebrado en el Palacio Real de Madrid a principios de marzo de 2011, doña Leticia lo combinó con una falda larga en tafetán negro y con gran vuelo. Su hija de doce años para darle ese pro en aive, lo portó con una falda Sofía de Tulle en línea a baby rose, larga hasta los tobillos y que dejó ver unos flats tipo merceditas. ¡Suscríbete al canal! Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margaret A. II to bring möchte her most visible.